¿Cómo se va a jugar en el Trócoli? El Ministerio dice que eso no es cierto y que en definitiva los dirigentes de fútbol siempre le echan las culpas al Ministerio para justificar que quieren jugar en el Estadio Centenario por tener mejores recaudaciones. Y la primera decisión es no plantear dónde debían jugar, cómo debían jugar, sino que la decisión la tenían que tomar las autoridades del fútbol y después el Ministerio vería si las medidas de seguridad tomadas eran adecuadas. Y cuando resolvieron lo que resolvieron, y resolvieron jugar en el Estadio Centenario, que tiene sus demoles porque yo creo que antes de empezar a conversar todos sabíamos que Cerro quería jugar en el Estadio Centenario, la Asociación Uruguaya de Fútbol quería jugar en el Estadio Centenario, pero querían jugar en el Estadio Centenario por una decisión tomada por el Ministerio del Interior y no por ellos mismos. ¿Y no la tomó el Ministerio al final? No, no la tomó porque el Ministerio... No, ¿no es el Ministerio el que dice que Cerro tiene que jugar, se juega en el Trócoli pero no hay hinchas de Peñarol? No, no lo dice. Dice que tomen las medidas de seguridad que crean adecuadas. Y lo que el Ministerio tenía en mente es el máximo, la más extrema era esa, pero había otras. Había dividir las hinchadas claramente, en esa división de las hinchadas limitar la venta, pero no lo que se planteó. Yo creo que cuando la Asociación Uruguaya le plantea a Cerro que no corre los equivalentes a la tribuna Asterdán y Colombes y que solamente le vendan 2.000 entradas a Peñarol y 3.000 entradas a Cerro, no estaba en la cabeza del Ministerio del Interior ni por las tapas. O sea que, perdón, esa fue una decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eso es lo que la Asociación Uruguaya de Fútbol le propone a Cerro. Y Cerro no acepta. Jorge Vázquez participó en la planificación de la seguridad real de Madrid, ya hay que cuatro, y hoy ya no hay un protocolo inglés, hoy hay un protocolo UEFA. Y ese protocolo establece, los clubes son responsables, los clubes ejercen el derecho de admisión, los clubes ponen las cámaras de videovigilancia, los clubes contratan la seguridad privada. Nosotros lo vamos a ver, vemos eso, entonces lo decimos acá. Ah, no, ah, no, los clubes no, es el Estado, vayan a ver Europa. No, es que venimos de Europa. Yo ayer escuchaba a Luis Lacalle Pou, que tiene un proyecto sobre la seguridad en el fútbol, de muy pocos artículos, que establece que el Ministerio del Interior ejerce el derecho de admisión. Porque yo fui a ver Europa, dice como son las cosas. Bueno, si fui a ver Europa, tiene que haber visto que en Europa el que se hace responsable es el club. ¿Constitucionalmente el Ministerio del Interior puede ejercer el derecho de admisión en la puerta de un estadio? No, no, en Europa lo ejerce el club a través del Ministerio del Interior, pero lo ejerce el club y el instrumento de la admisión o el rechazo es el Ministerio del Interior. Porque no va a ser el dirigente que se... Pero el dirigente dice las condiciones en que se entra, que no se entra, quien no entra. Gracias.